Tenemos el evento de Aporia en el juego, así que hoy vamos a ver la forma más sencilla y barata de farmearlo. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Hoy vamos a ver lo que es el evento de Aporia. Simplemente para recordarles, Aporia será desbloqueado hasta el día 8 por la noche. Y tenemos que derrotar al jefe de asalto y tener más de 2.100.000 puntos. Los cuales son muy fáciles de conseguir con los decks que les voy a mostrar el día de hoy. Pero también aparte vamos a tener una habilidad para poder sacar el Livestream Dragon para Leo. Y esta va a ser a partir del día 10 por la noche. Así que para que se vayan preparando esos días. Pero bueno, vámonos a lo que es del video. Vámonos a ver varios decks para poder farmear este evento. Primero que nada les voy a mostrar los decks de autoduelo. Creo que son los más importantes ya que estos eventos se pueden hacer automáticamente. Tú puedes estar viendo la televisión y estarle poniendo, picarle, picarle, picarlo, autoduelo, autoduelo, autoduelo y listo. Bueno, el de siempre es el de los héroes del destino. Siento que es de los más baratos y el de los que se juegan muy bien por sí solos. Lo único que necesitamos es la estructura de los héroes. Y lo bueno es que hoy en día ya los héroes son tier 2, me parece. Entonces los maneras muchos van a tener esta estructura. Así que ya tenemos 3 monstruos por aquí, 2 monstruos por aquí. Y bueno, podemos sacar al decider del cambio a cartas. Y bueno, nada más para rellenar. También tenemos varios ejemplos de otros monstruos guerreros que se pueden invocar de manera especial. La mariposa de montaña azul. El perritrigue. El cual se podría conseguir en eventos, actualmente en tickets. Pero obviamente si tienen el héroe sólido sería mucho mejor. Ya que este es básicamente como un drill dart que puede invocar a otro wey. Y bueno, esta es la idea general. De todas maneras ahorita les muestro otros decks de guerreros que también van a ser muy parecidos a este. Pero bueno, la idea es usar la garra de germos para poder sacar el cañón germos. Y así hacer que tus monstruos invocados del extra deck puedan atacar dos veces. Y además hacer daño de penetración. También tenemos el poder del guardián. Que si ya sacamos el germos, pues bueno, ya pueden atacar dos veces. Y les va a ir incrementando mil puntos de vida por turno. Muy buenos. Y el objetivo es sacar alguno de los exit. Solamente recuerden las restricciones que tienen cada uno de estos monstruos. Como por ejemplo este wey que nada más te permite hacer exit de monstruos guerreros. Así que únicamente haremos el subaba. O si tienen a los monstruos exit guerreros. Como por ejemplo el ninja que puede atacar dos veces. O también el escalibur que se puede incrementar su ataque. Pues bueno, son buenos ejemplos si es que está usando a este wey. Yo prefiero, yo preferí quitar a este wey. Precisamente porque ya casi no estoy usando a este vato. Sino prefiero usar a mis sólidos. Me permite hacer otro tipo de jugadas. Y bueno, también para rellenar deck. Si es que lo desean, pueden meter cambios de máscara. Y meter a los anquis. Ya que como todo lo del extra deck va a ser el triple de daño. Pues bueno, este wey fácilmente lo pueden sacar. Y lo mejor de todo es que cuando destruye un monstruo. Pues podría sacar más cartas de cambios de máscara. Y así acelerar su deck. Teniendo más posibilidad de sacar las demás cartas. Vale, habilidad. De preferencia como van a usarlo para autoduelos. Pongan alguna carta que les ponga un campo. Si están usando más monstruos guerreros en su extra deck. Como por ejemplo, si están usando más los anquis que cualquier otra cosa. Más cambios de máscara. Pueden poner campos de guerreros. Pero están usando más los exits. Ejemplos, sacan más al número 70. Porque se aumenta por sí solo el ataque. Pues pueden usar, creo que Weevil tiene el bosque. Y ya puede incrementarse 200 ataques extra. Pero bueno, vámonos a el siguiente ejemplo de deck. Igual, muy parecido los Six Samurais. Si se fijan, no estoy usando para nada. Para poder hacerlo sin cross. ¿Por qué? Bueno, principalmente porque eso también lo usé en el evento anterior. Donde nada más nos pedían exits. Pero bueno, al final es lo mismo. Todos van a hacer el triple de daño. Así que si quieren ponerle también a Fuma. Lo pueden hacer. Lo genial del deck es que podemos invocar de manera especial varios de estos Weyes. Y luego con la carta de robo acelerar nuestro deck. Y así sacar rápidamente estas dos cartas. Para luego poder hacer un montón de daño. Igual, es más o menos la misma idea. Aquí tienen algunos otros ejemplos de exit. En todo caso. Y otro deck que también se basa en guerreros. Es el deck de los Galaxy Eyes. Espero que este sea el de Raid. Yep, este es el de Raid. Perfecto. Pero ahorita está el ejemplo para poder sacar a este Wey más que nada. Porque en otros eventos puede hacer más daño. Pero ahorita únicamente nos vamos a concentrar en los guerreros. Que se pueden invocar de manera especial. Obviamente tienen buscadores que no son guerreros. Pero bueno, son muy buenos. Para luego poder hacer tus exits. Y poder acelerar muy bien tu deck. Aquí en caso de que no tengan alguna de estas cartas. O para poder mejorar. Porque hay varias cartas que podríamos estar quitando. Como los dragones. La carta que destierra. Y la carta de trampa. Podríamos rellenar con el aplastador fotónico. O cualquier carta fotónica. Que puedan invocar de manera especial. Obviamente si tienen más buscadores. Es mucho mejor. Igual los mismos ejemplos de los exits que vimos la vez pasada. También pueden aplicar aquí. Pero tenemos algunos otros ejemplos. Y bueno, no crean que los buscadores dragones. Se van a quedar ahí nada más. También pueden usarlo para sacar otro germos. O incluso también a los galácticos. Pueden usar para sacar los germos de ojos rojos. Pero bueno, esa es la idea general de los decks automáticos. Ahora nos vamos a decks que van a poder hacer un montón de daño. Pero que no son tan automáticos. Que aquí si requieres que tú los estés jugando. Y es que estos sacan fácilmente a sus monstruos. Y creo que el mejor va a ser el de Shooting Star Dragon. Ya que simplemente con la habilidad y una estructura. Podríamos hacer este deck. La habilidad nos piden varios requisitos. Que creo que son 8 basuras o Syncrons. Lo bueno es que la misma estructura trae varios de estos. Y además que en el extra deck haya 4 basuras. O dragón de polvo de estrellas. Entonces igual la estructura ya te cumple con todo eso. Pero bueno, lo importante aquí es sacar a este güey. Si tienen más copias de este es mucho mejor. O si también compran varias estructuras. Pues bueno, ya tendrán 3 y 3 de estos güeyes. De todas maneras hay otras cartas que les pueden ayudar. Como son la afinación que viene en una mini caja. O también el guerrero volviendo con vida. Que venía de otra caja grande. Ahí pueden ingeniárselas para poder asegurar hacer la primera invocación. Esto simplemente es para regresar a este güey. Y poder empezar a hacer la invocación. Y bueno, ya con eso vamos a poder hacer a este güey. Y de este güey pasar al Stardust. Y del Stardust activar la habilidad. Para poder convocar al dragón de la estrella fugaz. Activar efecto. Y como la mayoría de las cartas de nuestro deck son cantantes. Hay muchas posibilidades de que toque un cantante. Y así poder atacar varias veces. Y listo, poder del guardián. Aumentando el ataque de tu dragón de polvo de estrellas. Y recuerden, el dragón de polvo de estrellas hace por 5 de daño. Y bueno, aparte del dragón de la estrella fugaz que hace por 5. También el deck de los TGs. Varios de los TGs sin cross hacen por 5 de daño. O también el deck de los Resonadores. Con únicamente el Red Nova que hace por 5. Tienen alguno de estos dos. También puede ser muy bueno para farmear. No los muestro porque ya son un poquito más caros. Pero bueno, estos tres ya son más para poder hacer un montón de daño. No es para que los dejes en automático. Es para que tú los uses si o si. Vamos a probar este deck. Déjenme ver si ya tengo otro güey. No, no importa, duelo asistido. Y vamos a hacer un duelo rápido. Para que vean cómo funciona. ¡Apura! Recuerden, ya cuando sean los turboduelos. Cuando ya empiezan los turboduelos y los niveles más altos. Lo bueno con Yusei y este deck. Es que vas a empezar con un Shooting Star en el campo. Y automáticamente te vas a poder activar tu habilidad. Y ya tienes un Shooting Star Dragon en turno 1. Vale, aquí me salieron dos cartas. Precisamente para poder hacer el combo. Entonces de una vez. Aún solamente teniendo un sincronizador de basura. Puedo hacerlo todo. Nada más que ya tengo varios cantantes en la mano. Pero bueno. Sincro guerrero de basura. Ahí está animación. Ya la sabemos. Efecto del convertidor. Regresamos a este güey. Sincro del Stardust. Stardust Dragon animación. Activamos habilidad. Shooting Star. Como dije. Este va a ser de los mejores. Cuando ya salgan los niveles más altos. Shooting Star. Vale. Me lo voy a jugar. A ver si me sale algo. Perfecto. Un cantante por lo menos. Dos cantantes. Tres cantantes. Cuatro cantantes. Wow. Eso sí fue suerte. Y ya una vez que ya tengan el Shooting. Pues obviamente no aceleren su deck. No quiten cantantes. De preferencia déjenlos. Para que puedan tener más posibilidad de sacar más de ellos. Boom. 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 Ya una vez que tienen a este güey. Ya prácticamente le pueden poner automático. Ahora sí. Mira. Ya casi lo mato. Y apenas ha pasado un turno. Vale. Me lo voy a volver a jugar. Aunque ya sé que otro cantante aquí ya debería de detenerme. Pero bueno. Ya sacamos uno. Bueno. Va a ser uno. Dos. Perfecto. Tres. Wow. Así que tuve suerte esta vez. Con alto ataque. Así que simplemente voy a atacar. Boom. Pium. Y GG's. Así de rápido. Pero sí. Son decks que requieres que por lo menos le juegues el primer turno. Como dije ya que salgan los niveles altos. Este deck va a ser de los mejores. Al tener la habilidad que sí o sí te pone el Stardust. Y ya tú con tu propia habilidad. Sacas sí o sí al shooting en turno 1. Va. Pues bueno. Espero que les sirvan todos estos decks. Si fue así no olviden dejarle el buen like al videíto. También no olviden compartirlo con sus amigos. Para que sepan cómo sacar el máximo provecho. Como dije. Lo mejor es simplemente hacer autoduelos. Con duelos asistidos. Ya que no les pide ningún recurso. Usen alguno de los decks que primero les mostré. Y listo. Vale. Me despido. Nos vemos en la próxima. Bye bye.